Muy buenos días, estamos aquí unidos por la instalación de la Comisión de Medio Ambiente y de Ecología, para hacerles de su conocimiento el orden del día, es registro de asistencia, primer punto y declaración de coro, ya tenemos coro, está ya, como ustedes bien registrados, en la segunda se propone el orden del día de su caso de aprobación y al tiempo, no sé si, en el caso de la aprobación, el tercero, el mensaje de la instalación de la Comisión de Medio Ambiente para la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, el cuarto punto, bienvenido por parte de un servidor, el quinto, designación del integrante que se vaya a conseguir dejar la Comisión de Medio Ambiente, el sexto, la presentación de la Comisión de Medio Ambiente, el sexto punto varios y el octavo clausular. Pues en este caso le vamos a dar la palabra a la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y siendo las nueve o cuarenta y siete minutos queda formalmente instalada la Comisión de Medio Ambiente y Ecología. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.